Bienvenidos amigos a este es su canal de Chinacarchense Hoy nos encontramos en la provincia de Chimborazo Estaremos visitando el desierto de Palmira Acompáñenos en este video Acompáñenos en este video Acompáñenos en este video La historia de aquí del desierto de Palmira Dice que el desierto se originó hace muchos años atrás Sobre la erosión de muchos años Y sobre la explotación del lugar Estudios realizados dicen que aquí se asentó La cultura cañeris y la cultura proaz Luego con la llegada de colonos Que trajeron ovinos, bovinos y caballos Que se adaptaron muy fácilmente al clima de la altura Dice que aumentaron la presión sobre la erosión de esta tierra El desierto se encuentra en la parroquia de Palmira Dávalos Aproximadamente a una hora Al sur de Río Bamba Sigamos con el recorrido mis amigos El desierto de Palmira El desierto de Palmira es uno de los lugares Más industriales e incomparables De las andas centrales del Ecuador Ubicado en medio del antiplano Rodeado de páramos y comunidades indígenas De la provincia de Chimborazo Quienes han sabido adaptarse A estas condiciones de vida tan peculiares Palmira es un desierto muy pequeño En nada comparable con los otros desiertos más grandes Como los ubicados en Perú, Bolivia, Chile O el famoso Sahara Pero lo que lo hace muy especial Es el contraste Que se puede encontrar en las dunas de arena Los bosques de pino Y las auténticas comunidades indígenas Que viven a su alrededor Desierto de Palmira Un punto curioso Que ustedes no se lo sabían amigos Es que el desierto de Palmira Anteriormente fue un páramo Pero el tiempo y la erosión De la explotación Hicieron que este lugar Se convirtiera en un desierto A finales de los años 90, en el inicio del 2000, los indígenas que vivían en los alrededores del desierto de Palmira decidieron nacer una barrera para intentar frenar el avance del desierto. Para ello, sembraron árboles de pino. Este maravilloso lugar pertenece a la parodia de Palmira Dávalos, del cantón Huamote, y se ubica entre los 3.250 y los 3.430 metros de altura. El desierto de Palmira se encuentra a 16 kilómetros de Huamote y a unos 66 kilómetros de la ciudad de Río Bamba, provincia del Quimborazo. Tiene una superficie aproximada de 10 hectáreas. Gracias al turismo interno en Ecuador, el desierto de Palmira ha cobrado una importancia imaginable que puede beneficiar en parte a las comunidades indígenas que viven a su alrededor. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden, soy el Chino de Karchense. No olviden de suscribirse, dar manito arriba y compartir. Hasta la próxima.